Durante estos días hemos recibido denuncias de varias personas en diferentes sectores del cantón. Una de ellas se encuentra justamente aquí en la calle Portobelo, donde los olores que emana este canal de aguas hervidas se percibe con tan solo pasar cerca del mismo. En efecto pudimos constatar que los olores fétidos abarcan parte de la zona, sobre todo cuando existe clima soleado. Esto se encuentra entre el barrio 11 de noviembre y la ciudadela Guayaquil. Los ciudadanos del sector piden encarecidamente que las autoridades puedan solucionar este inconveniente que lleva mucho tiempo sin resolver. En la ciudadela Las Mercedes preocupa la falta de techado alrededor del parque. Al mantener fuerte sol casi todos los días, quienes visitan este atractivo no disponen de esta cubierta para cubrirse de los intensos rayos. Hacen un llamado a las autoridades para que tomen en cuenta estas situaciones que viven estos dos diferentes sectores del cantón.